Orquesta Sinfónica UAEH, Primera Temporada 2020 Gaetan Kuchta, Director Artístico Enero, Viernes 17, Celebración 2020 Valses en el corazón de Viena Viernes 31, Avanzada Rusa Ilia Yakushev, Rusia, Concertista, Piano Febrero, Viernes 7, Claro de Luna Luis Alberto Sánchez, Trompeta, Concertista Jueves 13 y Viernes 14, Tributo a un Príncipe Viernes 21, Juli Sevilla, Concierto para Chelo Juli Sevilla, Francia, Concertista, Violonchelo Viernes 28, Goran Filipek, Magia en el Piano Goran Filipek, Croacia, Concertista, Piano Marzo, de Gira por Hidalgo Jueves 19, Viernes 20, Jueves 26 y Viernes 27 Abril, de Gira por Hidalgo Jueves 2 y Viernes 3 Viernes 17, Beethoven Forever David Rodríguez de la Peña, Concertista, Piano Marc Moncusi, España, Director Huespe Viernes 24, La Noche de los Mayas Festival Internacional de la Imagen 2020 Miércoles 29 y Jueves 30 Let's Play, Videojuegos y Series Mayo Viernes 15 Symphonic Divas Fátima Domínguez, Cantante Viernes 22 Al Otro Lado del Mundo Carlos Gándara Concertista Violín Viernes 29 Pasión y Tragedia Lanfranco Marcheleti Brasil Director Huésped Junio Viernes 5 Home Nuestro Hogar Proyección de Documental y Música en Vivo Viernes 12 México de Mis Amores Viernes 26 Shostakovich, Un Espíritu Rebelde Consulta todos los detalles en nuestras redes sociales oficiales Primera temporada 2020 Vive la sinfónica Viernes 25 Reyne god Ajax – Un Espíritu Rebelde Viernes 27 Viernes 27 Ensex Gracias.